Amigos, qué gusto saludarlos. Espero un momento más en Nota y Trece de la noche porque los vamos a llevar hasta Nopalucan, Tlaxcala. ¿Sabe qué? Ahí encontraron una mujer muerta, encobijada. Esas notas preocupantes que, se lo he dicho, la inseguridad en contra de las mujeres desafortunadamente no cesa. Es rampante. Hoy le vamos a presentar lo que está sucediendo en esa parte. Difícil, complicado, sí, y urge tomar acciones. Como también urge tomar acciones en Tlachichuca. Los pobladores se quejan de la inseguridad también rampante. Asaltos a todas horas y en cualquier punto. Así que vamos a platicar con los quejosos, con los vecinos, con los que están siendo afectados ahí en Tlachichuca. Ojo, ojo porque las lluvias reblandecen aquellas casas que están en mal estado, casonas viejas y ya sucedió a Trece Norte. Colapsó el techo de una vivienda. Le vamos a presentar los detalles. Y también, hablando de casas, los arrendadores de servicios habitacionales se quejan. ¿Sabe cuánto tienen de ocupación? 30%. ¿Por qué? Porque producto de la pandemia hay menos movilidad de estudiantes por años que están tomando clases en línea. Así están las cosas. Y ojo, porque de esas cosas complicadas, ya lo sabe usted, de las cosas difíciles que sin duda la pandemia nos ha dejado, que es desgraciadamente un enorme boquete en la economía. Eso lo vamos a platicar el día de hoy también, así que ya lo sabe. En Norte y Trece tenemos una cita justo a las 9 horas. Ahí, además, usted lo tiene ya presente, en la palma de su mano, arroba canal de Trece Puebla. Ahí tiene la transmisión simultánea, YouTube, Facebook, en todas las plataformas y en el trece punto.